Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. En sus diferentes tiempos y horarios, buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Aquí iniciamos. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera. Últimas noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia actúo de inmediato. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos entrar en cada uno de sus diferentes receptores, en cada uno de sus diferentes hogares. Somos últimas noticias. El primer canal en la web, sobre todo, también junto con la alianza informativa de Canal 30, Televisión Maravita, con televisión abierta para toda la provincia de Manaví. Mucha atención. He aquí el detalle y también las principales informaciones. Y algunos estudiantes en la parte sur. Allí funciona una universidad en la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, se escucharon altas horas de la noche, en altas horas de la noche, algunas ráfagas de balas. Sin darse cuenta y al mismo tiempo imaginarse que se trataba de un nuevo hecho de sicariato acontecido allá en la ciudad de Guayaquil. Veamos la información de inmediato. Cerca de las 22 horas de este miércoles, estudiantes de una universidad ubicada en el barrio Cuba, en el sur de Guayaquil, se alarmaron luego de escuchar una ráfaga de disparos que terminaron con la vida de un sujeto de 43 años que caminaba por el sector. La víctima fue identificada como Boris Humberto Paredes Chávez, quien registraba antecedentes penales por tráfico de drogas y otros delitos. El mismo que habría estado vinculado a una banda de microtraficantes que opera en la zona, situación que es investigada por la policía. El hombre fue baleado por gatilleros que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo sorprendieron en una de las intersecciones y lo acribillaron con más de 20 disparos ejecutados con armas automáticas. Efectivos de varias unidades policiales acudieron al barrio Cuba, sitio donde ocurrió este nuevo caso de muerte selectiva, para recoger evidencias que permitan establecer las causas que lo motivaron e identificar a los responsables. Accionar delictivo que habría quedado registrado en cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, cuyas imágenes ya son analizadas por agentes de la DINACED. Leonardo Flores. Vamos avanzando con toda la información, continuamos con todos los detalles paso a paso en sus diferentes tiempos y horarios. Y en el mismo sector de la ciudad, puerto de Guayaquiles, concretamente en la ciudadela Los Vergeles. Allí balearon a un sujeto que iba rumbo hasta su casa. Qué mala suerte el hombre, ¿eh? Veamos las imágenes. Ocurrió antes de la medianoche de este miércoles en la cooperativa Valle de los Geranios, sector de Vergeles, a pocas cuadras de la autopista Narcisa de Jesús, donde balearon a un sujeto que se dirigía hacia su domicilio. Había salido de tempranas horas de la tarde desde su domicilio y es que en este momento se habían acercado dos sujetos con armas de fuego y le propinan cerca de nueve impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Los gatilleros que se movilizaban en una motocicleta le propinaron al menos nueve disparos, cuyos indicios quedaron regados en la calzada y en el exterior de una vivienda. La Policía Nacional hace todos sus esfuerzos para patrullar todos los sectores que tenemos que dar responsabilidad, pero como ustedes entenderán, pues son hechos violentos, que se dan, son muertes dirigidas a ciertas personas, son muertes selectivas. El hombre de 22 años, identificado como Alejandro Hernán Rivas Lohor, quien registraba antecedentes penales por robo, falleció en el mismo sitio donde fue baleado, a donde llegaron agentes de criminalística para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan identificar a los responsables. Esta persona además registra antecedentes por robo y lo que se sabe es que también consumía sustancias sujetas a la fiscalización. En pleno procedimiento policial, gatilleros ejecutaron varias ráfagas de disparos a pocas cuadras del primer atentado, lo que alarmó a todo el vecindario. Sin embargo, no se reportaron otras víctimas en la zona. La policía reaccionó de inmediato y se fue en busca de los delincuentes armados que están causando temor en este populoso sector del norte de Guayaquil. Leonardo Flores ¡Apansamos con toda la información! Esto es Últimas Noticias junto con Televisión Humana Vida ¡Y ataque a bala! Señoras y señores, ¡ataque a bala! En el sector del Guasmo Norte de la ciudad puerto de Guayaquil, dispararon a un grupo de personas que se encontraban ellos festejando algo, pero estaban en una reunión. Veamos las imágenes. Este nuevo ataque violento ocurrió la noche de este miércoles en la cooperativa Río Guayas, sector del Guasmo Norte, donde gatilleros que llegaron en un carro blanco dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas que libaba en las inmediaciones de unas canchas deportivas. Como consecuencia de los disparos, cinco personas cayeron mortalmente heridas luego de ser impactadas por las balas, propinadas por los sicarios que utilizaron armas de diferente calibre. Tres hombres fallecieron en el sitio del atentado. Otros dos fueron llevados a un hospital por amigos y familiares, donde confirmaron que tampoco tenían signos vitales. Los fallecidos fueron identificados como Rubén Darío Almeida Monroy, de 48 años, Carlos Alberto Moncada Pesantes, de 34, Diego Giovanni Illescas Campoverde, de 34, Christopher Johan Mora Palma, de 20, y Roberto Fabián Zambrano Quiñones, de 32. Cuatro víctimas registraban antecedentes penales por diferentes delitos, por lo que se presume que se trató de una retaliación perpetrada por integrantes de una peligrosa organización criminal que opera en el sur de Guayaquil. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan identificar a los responsables. Leonardo Flores Continuamos con todos los detalles, con toda la información y por fin, por lo menos se encontró lo que es la parte del cuerpo del señor David Pachay. Tenemos el testimonio a continuación de uno de los bomberos que estuvo a cargo en este operativo y al mismo tiempo también en la búsqueda, en donde se lo pudo localizar. El bombero se llama Santiago Morán. Aquí los vamos a ver y también a escuchar en este instante. Estoy a cargo del operativo de búsqueda y localización del señor David Pachay Anchundia, el cual fuimos notificados por familiares el día domingo alrededor de las 3 de la tarde. Enseguida el personal se movilizó hacia donde se presume haya caído en el estero sucre de la parroquia Lodana, el cual desemboca en el río Portoviejo. En el momento del día domingo, pues sin lograr ningún resultado positivo. Cabe indicar que también no hay un claro testimonio de que se lo haya visto, que haya entrado a la agua del estero. No, tampoco hemos recibido un testimonio que certifique de que la persona se cayó, porque dice que salió solamente a comprar a una tienda y ahí lo vieron que pasó y que pasó por un puente de madera. Es el único testimonio que se tiene hasta el momento. Inmediatamente se notificó al ECU 911, en la cual ellos tomaron conocimiento de la situación, del trabajo que realizamos el día domingo y el día de ayer lunes, pues se tomó contacto con personal de la brigada de bomberos Manta o de la brigada de rescate, pues rescate acuático, para que nos acompañen en estas labores de búsqueda y recuperación del señor. Hemos hecho el barrio donde se presume haya caído el señor David, y ya le digo, pues sin lograr ningún resultado. Ya salimos hacia la desembocadura de donde sale el estero, hacia lo que es el río Puerto Viejo, sin lograr ningún resultado el día de ayer. Hoy nuevamente nos hemos activado, así mismo, pues Cuerpo de Bomberos de Santana y Cuerpo de Bomberos de Manta, que es el cual hemos tenido todo el apoyo, y hemos hecho nuevamente otro barrido en el agua, pues el personal viene nadando, viene buscando por toda esa zona. Vamos a llegar hoy día hasta aquí, hasta el puente del Cádiz, de la parroquia Colón, y hasta el momento, pues no hemos tenido ningún resultado positivo. Es la versión que hemos recibido por parte de familiares que también están ayudando con la búsqueda del señor David Pachay. Soy sobrino de la persona que se encuentra desaparecida. Desde el día sábado, 5 de la tarde, él ya se dirigía a su hogar ya a descansar, como toda la semana, él iba con unos amigos, pero ya aparentemente en el transcurso que él caminaba, era un callejón, posiblemente él lo vieron pasar, pero ya no lo vieron regresar. Entonces esa es la desesperación de nosotros los familiares, la búsqueda, porque no aparece ni tanto por agua, ni por tierra, ni nada, y ya nosotros como familiares ya estamos totalmente pensando lo peor, porque no aparece y nosotros ya estamos angustiados para que no sabemos qué mismo hacer ya. Aquí los compañeros del Cuerpo Bombero nos están brindando su ayuda, pero no han tenido noticias favorables para nosotros la familia. Continuamos con toda la información y a propósito del mismo tema. El señor David Pachay Anchundia fue hallado sin vida. El hombre lo estaba buscando ya por cuarto día, por cinco días, y no aparecía su cadáver. Todo el mundo pensaba que aún había esperanza de encontrarlo con vida, pero el desenlace fue otro. Veamos la información a continuación. El Cuerpo Sin Vida de un hombre, quien fue identificado como David Antonio Pachay Anchundia, fue hallado en las aguas de un río debajo del puente de la parroquia lodana del Cantón Santana. Según la información, sus familiares y amigos lo buscaron durante cuatro días. Tenía que pasar por el estero de donde estamos ahora. Había un puente, un arbolito, solamente un arbolito, un pasamano, donde era bastante frágil. Se sospecha que ahí fue donde, como llovió, se resbaló, cayó, se golpeó y fue arrastrado hacia acá. El ahora oxiso había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, cuando en horas de la tarde se dirigía hacia su domicilio. Esto después de que aparentemente había estado disfrutando de unos tragos de licor con varios amigos. Es lamentable porque no teníamos el nivel friático del estero, estaba bastante arriba. Ahora ya bajó bastante, pues ya los últimos días buscándole ya vinieron a dar con el cadáver. Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de Manta, Porto Viejo y Santana realizaron la búsqueda de Pachay junto a los familiares y amigos, quienes dieron la alerta cuando lo vieron flotando. Hasta este lugar llegó la policía, quien junto a las unidades especializadas de criminalística y dinaset realizaron el levantamiento del cadáver para ser llevado hasta Manta en medio de la angustia y desesperación de sus familiares al perder a su ser querido, informó Marcelo Ruiz. Inicio de Espacio Publicitario Para que cumplas tus metas y hagas realidad tus proyectos, ven a la cooperativa 15 de abril y solicita tu crédito inmediato. Microcrédito. Crédito. La 15 contigo mujer. Clientes AAA. Crédito de consumo y para vivienda. Aplican términos y restricciones. No pierdas tiempo y acércate a cualquiera de nuestras oficinas. Con seguridad y confianza. Cooperativa 15 de abril. La mejor de Manaví. La cooperativa. La mejor de Manaví. El 2022 fue un año de grandes logros para la Puse Manaví. Fue el año en el que volvimos a las aulas y a llenar los pasillos, los talleres y los laboratorios. Es ser excelente en la docencia y creo que lo hemos demostrado en todas las carreras. Nosotros procuramos, además de tener un plan de enseñanza, un programa bien definido, tenemos una selección estricta de docentes. Un año en el que crecimos en infraestructura, en calidad educativa y en innovación. En el que unamos nuevos lazos con instituciones y organismos públicos y privados para trabajar en beneficio de la sociedad y de la educación superior en Manaví. Bueno, yo veo que esta universidad va a crecer mucho y va a impactar mucho en el medio. En términos de la influencia que tiene un espacio como este, que va cambiando la mentalidad y la autoestima de la gente. Comprobatido siempre con la sociedad, la investigación y la docencia para continuar trabajando en este proyecto transformador. Sigamos creciendo. ¿Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico? Eres empático con las problemáticas estructurales desde nuestros salones de clases, salas de audiencia, consultorio jurídico. Contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva igualitaria y por medio del conocimiento apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos. Nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos. Somos asesores, consultores, investigadores, mediadores y litigantes. Ben, estudia la carrera de derecho en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas, enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Soy Camarabí, en el 2023, más profesional, más humana. Soy Camarabí, esperanza de vida. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos. En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional, estudia desde la seguridad de tu hogar, con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Fin de espacio publicitario. Continuamos con toda la información, avanzamos con todos los detalles paso a paso en sus diferentes 100 escenarios. Somos Últimas Noticias, les recuerdo siempre aquello. La mejor alianza informativa que hace, pues, la historia en noticias entre Últimas Noticias y también Televisión Manavida. Y buena noticia para la gente de la Policía Nacional, a quien saludamos hasta ahora, que nos están viendo siempre y están reportando la sintonía. El señor alcalde de Puerto Viejo, el señor licenciado Javier Pincay, a quien saludamos también porque siempre nos está reportando la sintonía, entregó nuevas motos, dotó de nuevas motos a la Policía Nacional. Veamos las imágenes. De otras acciones que vamos a realizar, entregar 13 motocicletas nuevas para que la Policía Nacional pueda tener esta oportunidad de brindarnos a nosotros la seguridad, haciendo lo que dice el artículo 60, literal, del COOTAD, que se debe coordinar acciones con la Policía Nacional para darle seguridad a los portugueses. Por eso es que hemos empeñado a hacer esta feria, Porto Viejo Seguro, en la cual hemos hecho un convenio interinstitucional para poder realizar estas actividades, en la cual, repito, se llama Porto Viejo Seguro. Es así que a través de múltiples reuniones que ha mantenido tanto la Policía Nacional como el municipio de Porto Viejo Seguro, se ha establecido que se realizará este viernes 21 de julio, desde las 16 horas hasta las 21 horas, la primera feria de seguridad ciudadana, unidos por un portugueso segundo, donde tanto la municipal como la Policía Nacional presentarán a la ciudad de Argentina lo mejor que quieren. mostrará todos los servicios que tienen para que nuestra ciudadanía se sienta segura y conozco cuáles son estos servicios que facilitan muchas veces en las gestiones propias ante cualquier situación legal que se presenta. Quiero informarles también que estarán presentes en ese día la unidad de la policía de instrucción, donde habrá importante información para toda la ciudadanía que haya sido en algún momento pues aplicada con ciertas visivas o amenazas en nuestra unidad de la UNASI, pues presentará las respectivas recomendaciones. El señor alcalde y sus concejales, pues porque han visto la necesidad, la prioridad de trabajar con la seguridad ciudadana. Porque un derecho de pueblo es un derecho de pueblo vivir en paz y para eso estamos acá los policías y con nuestras autoridades que hemos estado articulando trabajos importantes. Esta es una muestra. Empezamos con la asignación de 13 motocicletas, la asignación de cámaras, la asignación del arreglo de nuestras instalaciones, que lo ha hecho acá el gran municipal y agradecemos. En otra parte, Policía Nacional siempre estará muy pendiente de aquellos requerimientos que haga la alcaldía en beneficio de la seguridad ciudadana. Sabemos que tenemos que recuperar ciertos espacios, sabemos que tenemos que intervenir conjuntamente en ciertas áreas sociales donde el trabajo social es importante, el deporte. Pero Policía Nacional, conjuntamente con la alcaldía, siempre va a estar de la mano en beneficio de la seguridad ciudadana. Continuamos con toda la información, avanzamos paso a paso con todos los detalles. Y esta vez nos vamos con la señora Jessica. Ella es la responsable del área de salud en cuanto a lo que es la parte de casos de dengue. A propósito de dengue, ella nos habla y nos hace referencia en estadísticas de cómo está la situación de este vector. Veamos lo que pasa. Claro, realmente sí, como es de conocimiento público, y lo hemos venido estando manifestando durante ya varias semanas, tenemos un aumento en la incidencia de casos de dengue. Este es un año epidémico en lo que es dengue. Actualmente, pues nosotros como Manaví tenemos 3.598 casos que han sido notificados a nuestro sistema de vigilancia, de los cuales les puedo decir que tenemos en estos momentos ingresados aproximadamente 20 pacientes en lo que es la provincia de Manaví con un dengue con signos de alarma. Pues lastimosamente la incidencia ha aumentado. Esto yo siempre lo he dicho, es una corresponsabilidad también ciudadana, no solamente de lo que es salud, porque usted también tiene que destruir sus criaderos dentro de casa. Nosotros continuamos haciendo nuestras acciones. Los equipos de control vectorial están visitando las casas. Ante la notificación de un caso de dengue, acudimos, se hace el cerco epidemiológico, se hace la destrucción de criaderos, se realiza la fumigación. Sin embargo, nosotros no podemos estar fumigando todos los días y constantemente. Es algo que yo siempre explico. ¿Por qué razón? Primero, para poder fumigar, ¿se acuerdan que antes veían el carrito fumigando? No lo podemos hacer en cualquier horario. Adicionalmente a eso, si está lloviendo, tampoco es pertinente realizarlo. O sea, no haríamos absolutamente nada. Y tercero, es que al igual que cuando nosotros tomamos un medicamento y no lo tomamos bien, hacemos una resistencia a un antibiótico, el mosquito también hace una resistencia al insecticida. Entonces, no es pertinente siempre estar fumigando, fumigando y fumigando. ¿Cuándo nosotros hacemos la fumigación? Ante los casos de dengue, porque a mí sí me interesa que ese mosquito adulto se muera y no me pueda enfermar más personas. Lo que es el operativo con el ARSA que se estuvo realizando, está dentro de muchas de las estrategias y actividades que como Ministerio de Salud Pública estamos realizando. Tuvimos una reunión con el ARSA, ¿por qué? Porque dentro de estos casos de dengue con signos de alarma que hemos presentado actualmente, pues tenemos muchos casos donde los niños han recibido ibuprofeno, lo que ha ocasionado que los cuadros clínicos de estos niños se compliquen, que empiecen a tener mayor sangrado. Y a veces es porque la mamita va a la farmacia y dice, mi hijo tiene fiebre y no le baja con el paracetamol. Entonces, cogen y compran ibuprofeno o cualquier tipo de AINES para poder bajar la fiebre. Entonces, más bien lo que estamos tratando y que lo que se hizo con el ARSA, ellos ya tienen su política y ya han estado trabajando en esto continuamente, no es nuevo. Pero lo que se hizo fue como recordar precisamente que no se debe hacer esta venta libre de AINES sino una receta médica. Correcto, así es. Hemos estado trabajando desde las aristas de promoción de la salud de aquí del Ministerio de Salud Pública precisamente para realizar mingas de destrucción de criaderos. Pero esto siempre es en coordinación con la comunidad, con el líder barrial, con el líder parroquial, con los municipios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es usted dentro de su casa el que va a permitirse hacer una minga. Nosotros como vigilancia o nosotros como ministerio, como control vectorial, estarán las brigadas aplicando el abate, que es el larvicida, para que no tenga más mosquitos. Pero si usted tiene criaderos, créame que en unos tres días máximo usted va a volver a tener mosquitos. Entonces, es imperiosa la necesidad de que toda la ciudadanía nos ayude, que destruya a los criaderos. Los dos cadáveres fueron hallados a un costado de la vía que conduce al fallido proyecto de la refinería del Pacífico y donde actualmente funciona una escuela de formación de policías. Esto es en el sitio del Aromo de la ciudad de Manta, provincia de Manaví. En este caso, o sea, está totalmente desmembrado, está la situación de cráneo a un lado, medio cuerpo no tiene precisamente ya, está a un lado y consumido. Y la otra situación es que ya toca verificar quizás con familiares que puedan ver la situación de los tatuajes y puedan reconocer a las personas. Hasta este lugar llegaron agentes de la Policía Nacional luego de ser alertados por los habitantes de la zona que realizaron labores de limpieza en este sector. Los cuerpos de sexo masculino, según dijeron, se encontraban en avanzado estado de descomposición debido a los malos olores que desprendían, por lo que se presume que ya tenían varios días que fueron abandonados entre la maleza y la zona. No se identifica todavía, está en eso, me imagino que va a arrojar la necropsia, la situación de medicina legal, porque a simple vista indicios balísticos no se logran ver en el lugar. Personal de criminalística y DINAC tomaron el procedimiento del caso y de acuerdo a lo que informaron habían sido ejecutados en el mismo lugar. Se espera investigar si existe reporte de personas desaparecidas para poder identificar a los fallecidos. Hasta el momento se está verificando en la central de desaparecidos si alguna de estas personas estaría por los familiares en este grupo de personas desaparecidas porque tendrían ya más de una semana. ¿Están juntos los cuerpos? Sí, están juntos. Una vez que se cumplió el proceso, los cadáveres, que únicamente se podían identificar ya que tenían tatuajes, fueron llevados hasta el centro forense en el puerto Manavita para su respectiva autoxia y se espera que los familiares puedan acercarse para hacer el reconocimiento de los mismos. Más de la información, más de todos los detalles, paso a paso que el mundo político, social, económico y también lo más destacado de la Crónica Roja. Y el señor Jorge Fleche Ribas. ¿Quién es el señor? Él es el responsable del Departamento de Prevención por parte del Ministerio de Salud Pública a nivel de toda la provincia de Maraví. Nos habla de los casos de prevención, el trato, lo que es la parte de los programas también sobre el caso de VIH, a nivel de todo litoral y sobre todo en la provincia entera. Veamos. La Estrategia Nacional de VIH constituye uno de los pilares fundamentales o de los proyectos emblemáticos que tiene el Ministerio de Salud Pública y que a través de políticas sanitarias pues ayuda a contribuir a la disminución del esparcimiento como tal el incremento de esta epidemia. Fortaleciendo e implementando estrategias que van mancomunadas con las directrices que existen. ¿Cuáles son esas estrategias? O sea, las directrices que hay direccionadas de la OMS y también un plan estratégico nacional multisectorial que tiene basado con un enfoque en derechos humanos, atención de calidad, equidad, calidad y sobre todo en la disminución de la estigmatización de la enfermedad y la discriminación a estas personas que viven con el virus de VIH. ¿Cuál es la Estrategia PRE? La Estrategia PRE constituye una estrategia, se le llama también prevención combinada. Esto se basa en un mecanismo de que los usuarios, en este caso, están direccionados a las trabajadoras sexuales o pacientes transfemeninas para evitar, o sea, se le llama PRE por pre-exposición. Es decir, antes de tener la exposición al virus o de una persona que esté contagiada con VIH teniendo una profilaxis previa pueda no desarrollar como tal enfermedad. Tiene una alta eficacia por encima del 97% de que la persona no va a contraer. Por supuesto, tiene ciertos criterios de elegibilidad para poder instruir en ella. El primer requisito es no ser una persona que esté con diagnóstico. Es decir, que previo a la implementación o iniciar parte de esta estrategia se debe tamizar al paciente, ¿no? Hacer una prueba de VIH y debe estar no reactivo, debe ser una persona que no haya estado expuesto las últimas 72 horas al virus de inmunodeficiencia humana, debe haber sido una persona que tampoco tenga características o una clínica o síntomas clínicos de que esté desarrollando la enfermedad. Aquí en la coordinación zona 4 como piloto de las 6 únicas porque a nivel nacional existen solo 6 hospitales que han comenzado con esta estrategia y entre ellos nosotros tenemos aquí como zona 4 el hospital Rodríguez Zambrano próximamente se va a implementar también en la provincia de Santo Domingo en el hospital Augusto Egas. Nosotros, por ejemplo, en Mantas como estrategia se contrató desde el primer nivel un equipo que se llama Servicios Inclusivos. Está compuesto por un médico, una licenciada, un laboratorista, un psicólogo y un promotor de salud que trabaja con las poblaciones claves y desde ahí van direccionados hacia el área del hospital y en el hospital también tenemos la apertura de consulta para tratamiento de pre-exposición los días lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana. Señoras y señores, nos vamos. Pasen bien éxitos. Esto ha sido todo información en este tiempo, en este horario para sus diferentes tiempos y horarios. Pasen bien. Hay que cuidarse. No se viven momentos tantas llenas de paz y sobre todo de mucha pero con mucho cuidado hay que andar todo el mundo en sus diferentes tiempos y horarios. Éxitos. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Pasen bien. Será hasta la próxima. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. Un equipo de periodistas siempre estará en el momento estos 60 años. Un equipo de periodistas siempre estará las saltas.